Usted abusó De mi cariño Usted abusó Y me perdona Por seguir con este tema Yo no sé escribir Poema ni tampoco Una canción Sin un tema de amor Cada palabra, cada verso Me recuerda el momento Que mi amor se te entregó Que mi amor se te entregó Y usted abusó Usted abusó De mi cariño Usted abusó Saco partido de mí Abuso Saco provecho de mí Abuso Y fue mi mal Me destruyó el desamor Su gran escuela del dolor Ya no sé si lo maldice O lo bendice el corazón Cada palabra, cada verso Me recuerda el momento Que mi amor se te entregó Cuando te entregué Mi amor Usted abusó Y fue mi mal Y fue mi mal Porque jamás En mí creyó Usted Saco provecho de mí Saco provecho de mí Y me perdona Por quererle tanto 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 Y por eso me monté Saco provecho de mí Abuso No, 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 no sé Si lo maldice O lo bendice mi corazón Porque usted Porque usted Al bajo de hecho de mí Abuso Yo no sé lo que pasó Que usted de mí se burló Al bajo de hecho de mí Abuso De mi cariño Usted se burló Me dejó Se rió No, 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 no Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Abuso De mi cariño Abuso De mi cariño Ay de mi cariño Usted se burló Saco provecho de mí Abuso De mí también abusó Consuelas de como yo ¡Vamos! Saco provecho de mí Abuso He aprendido que en la vida En amor todo es mentira Y usted Saco provecho de mí Abuso De mi cariño Usted se burló Se rió Me dejó Se rió Me dejó De mi cariño Y a mi cariño Te rió De mi cariño